Un gusto en saludarles, les habla Luz Palomino y en esta oportunidad dialogaremos sobre la era de la comunicación digital y el horizonte de la educación. En la mitología Ipsetor, en la griega Iris y Hermes, en la judeocristiana Juan el Bautista y luego Juan de Cebedeo, cada uno en su tiempo histórico destacaba la importancia de la comunicación en la sociedad humana. Ante la carencia de los dioses forjados en la Cuarta Revolución Industrial, hoy la juventud vive una deslocalización agresiva que convierte a la comunicación digital en la nueva conexión entre lo humano y lo espiritual, lo ético y lo pragmático, el ser y... La comunicación audiovisual ha experimentado una evolución marcada por la aceleración de la innovación tecnológica de los últimos años. Las nuevas generaciones desprecian la publicidad explícita y prefieren la publicidad implícita. Se compra lo que se pone de moda, lo que Ignacio y Ramones llaman las bolosinas visuales. Esto se asocia a lo que ocurre en educación, donde la era de la comunicación digital ha impuesto la síntesis narrativa como sustituto de las largas charlas. La imagen y el color eclizan a los textos planos y la moral de lo útil disuelven los grandes valores éticos. Las plataformas virtuales, los contenidos digitales, la lógica metaversiana de los avatares, como diría Bonilla Molina, aparece en el horizonte educativo. La desterritorialización del sujeto se construye con la ruptura de las nociones presenciales de tiempo y espacio, lo cual impacta de manera profunda a la epistemología de la comunicación digital, pero también a la educación. En este sentido, la era digital con las redes sociales permite contar con una herramienta de comunicación y contacto habitual con millones de personas en todo el mundo. De hecho, se calcula que más del 75% de las personas que se conectan habitualmente a Internet cuenta con al menos un perfil en una red. La sociedad audiovisual y su imparable influencia ha propiciado un cambio en el sistema de valores, actitudes, relaciones sin precedentes en la historia humana, salvo el descubrimiento de la tecnología para crear fuego y la invención de la imprenta. Es imprescindible que la educación de los ciudadanos y ciudadanas incorporen este ámbito, tanto en el terreno de la enseñanza formal como en la educación no formal. Con respecto a las regulaciones de la comunicación, la Corte Europea de Derecho Humano considera la libertad de información como un aspecto sustantivo para contar con la libertad de expresión. A respecto, expresa que es uno de los principales fundamentos de una sociedad democrática y una de las condiciones más importantes para su progreso y el desarrollo individual. Tenemos múltiples ejemplos del impacto de la legislación vinculada a la comunicación digital en la sociedad y la educación. En este sentido, la ley Micaela, que es una de las leyes promulgadas en Argentina en el 2018, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles. Por otra parte, la Corte Internacional de Derecho Humano llama a los estados a garantizar el derecho a la identidad de género de las personas no binarias, destacando que la igualdad de género es uno de los elementos cruciales para lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible impulsada por la U.S. También es importante mencionar que en el año 2020 se presentó la pandemia del COVID-19, que fue la primera cuarentena preventiva de la historia en la que se empleó a gran escala la tecnología virtual digital y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Pero no todo fue positivo. El uso de la tecnología virtual digital durante la pandemia creó el fenómeno de infondemia, que es una sobreabundancia de información en línea o en otro formato, que incluye intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover intereses de determinados grupos o personas. Según la Organización Mundial de la Salud, una emergencia de salud, las infondemias pueden difundir errores, desinformación y rumores. También pueden ostracolizar una respuesta efectiva, así como crear confusión y desconfianza respecto a las soluciones para prevenir la enfermedad. Por ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, que habla de la libertad de expresión, indica que el ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales, por lo que este derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, fijadas por la ley, que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, así como para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral. Por otra parte, el derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso la imagen propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos por diversos instrumentos internacionales, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, instrumento todos estos firmados y ratificados por nuestros países. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 60 dice, Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. El derecho a la imagen forma parte de una nueva formación de derechos subjetivos que se han consolidado con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, en virtud de lo cual el hombre no solo se nutre de información y contenidos, sino que también se vuelven objetos y protagonistas de ello. En esta misma línea de trabajo, las leyes de protección de datos nacen para proteger al titular en cuanto a su intimidad personal, restringiendo la circulación de datos sin autorización. Los delitos que más frecuentes se dan están relacionados con calumnias, injurias, amenazas y hasta suplantación de identidad. Finalmente, queremos señalar que la evolución vertiginosa que se ha producido en el mundo de la comunicación durante las últimas décadas y los cambios económicos, políticos y sociales que se derivan no han sido hasta ahora reflejados adecuadamente en el sistema educativo. Las instituciones educativas no han dado respuesta a estos cambios. Los currículos continúan basándose fundamentalmente en la transmisión de conocimientos a través de la lengua escrita, olvidando que vivimos en una sociedad donde la información es sobreabundante y cambiante y que se transmite a partir de múltiples símbolos y lenguajes. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.